La mujer decide la sociedad y respeta el Estado, garantiza la Iglesia, no se vende. Bueno, el día de hoy se celebra en América Latina y el Caribe el Día de la Desperdenalización por el Aborto. El día de hoy las mujeres en el Perú nos hemos movilizado para pedirle al Congreso que retome la discusión de la desperdenalización del aborto. En el año 2009 el Congreso aprobó discutir la despenalización del aborto en el país y durante todo el 2009, el 2010 y 2011 esto no se ha llevado a cabo en el Congreso. Entonces el día de hoy venimos a recordarle al Congreso que tiene la deuda y el compromiso de discutir ese proyecto de ley para despenalizar el aborto y para evitar que miles de mujeres en este país sigan muriendo a causa de esta situación o que sigan consideradas como criminales. Considerar a la mujer una criminal, penalizarla por ello no ha dado ninguna solución. La penalización del aborto no ha sido ninguna solución hasta el momento en nuestro país ni en ningún país del mundo. No a la violencia, no a la violencia, no a la violencia. Lo que nosotros estamos exigiendo es el debate. Lo peor que pasa en este país es que no se quiere debatir el tema. No pueden estar a favor o no, pero exigimos que se debata, que nos digan por qué sí, por qué no, cuáles son sus ideas, argumentemos. Pero no simplemente que se prohíba y que no se tome en cuenta que mientras tanto las mujeres están muriendo, fundamentalmente las mujeres pobres. Anticonceptivos para no abortar, aborto ilegal para no morir. Efectivamente, el aborto sencillamente es una suma de vulneración de derechos. Cuando una mujer se encuentra en una situación en la que tiene que decidir abortar es porque tiene un embarazo no deseado. Si tiene un embarazo no deseado probablemente ha sido porque o no ha tenido acceso a métodos anticonceptivos o no ha tenido una educación sexual integral que le permita decidir. Y ese es nuestro lema, ¿no? Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. La mujer decide, la sociedad respeta, el Estado garantiza y Cipriani no se mete. Yo creo que hay una ridiculización de las mujeres por parte de estos grupos. Hay una idea de hacernos ver a las mujeres como incompetentes, como que no podemos tomar decisiones ni buenas decisiones. Está comprobado en todos los países donde se ha despenalizado el aborto, este no se ha incrementado. A las mujeres no nos gusta abortar. Las mujeres no queremos someternos a un aborto, pero hay circunstancias en la vida que nos llevan a tomar esa decisión. Saca tu rosario de mis ovarios, saca tu rosario de mis ovarios, saca tu rosario de mis ovarios. Es un derecho de las mujeres. Nuestro cuerpo no es ni del Estado ni de la Iglesia, y el Estado tiene el deber de garantizar la salud de las mujeres. Vamos a cambiar el Congreso por machista y patriarcal.